Hoy 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un día para hacer conciencia y reflexión sobre una cuestión que nos involucra como sociedad. Estamos en la legislatura de la paridad de género y desde el Senado hemos aprobado diversas modificaciones a nuestro marco jurídico. Combatamos juntas y juntos la discriminación. Eliminemos estereotipos de género. Comprendamos lo que significa consentimiento. Fortalezcamos la impartición de la justicia y demos atención integral y reparación a las víctimas. Sigamos con la lucha contra cualquier tipo de violencia hacia niñas y mujeres. Pintemos el mundo de naranja. Porque lo virtual es real y en ocasiones también daña. En el Senado de la República reconocemos la violencia digital y aprobamos la Ley Olimpia, que busca garantizar la seguridad de las mujeres en el Internet, sancionando hasta con seis años de cárcel a quien videograve, audiograve, fotografía e imprima contenido de tipo sexual y que lo distribuya en redes sociales sin tu consentimiento. A partir de ahora, tu intimidad y dignidad están protegidas. Este 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Violencia hacia la Mujer. Desde el Senado de la República hemos impulsado legislación para prevenir y sancionar la violencia hacia la mujer. Pero es importante que la legislación que se aprueba también logre una correcta implementación por parte de los gobiernos federales y estatales. No la dejes pasar, no la permitas. La violencia contra la mujer no es natural y debemos erradicarla. Cuando una mujer es candidata, es frecuente que en los medios de comunicación, en la entrevista, se le cuestione si se considera con la capacidad para hacer frente a ese cargo, a esa responsabilidad, o si va a poder conciliar su vida familiar y de madre de familia con tal o cual responsabilidad. Es evidente que ahí hay violencia de tipo político, porque estas preguntas no se le hacen a ningún candidato hombre. Entonces, tenemos que estar muy atentos para identificar todo tipo de violencia, incluso esta más sutil, para erradicarla, para señalarla y evitar que esto suceda, de tal suerte que la vida en común, en sociedad y por supuesto en la familia, tenga condiciones más gentiles, en condiciones de equidad real, efectiva, eficaz para las mujeres. Si bien es cierto que todas las mujeres y niñas alrededor del mundo podemos estar expuestas a violencia de género, algunas se encuentran en mayor vulnerabilidad, como son las mujeres y las niñas afrodescendientes. El racismo y la discriminación que hemos sufrido como población nos expone más a la trata de personas, a las redes de explotación sexual y al narcotráfico. Es por ello que este 25 de noviembre les invito a reflexionar el combate de la violencia de género con un enfoque interseccional, es decir, visibilizando los marcadores de diferencia, como es el sexo, la edad, la etnia o la discapacidad, para atender y entender los problemas complejos.